y chicos bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy vamos a abrir estos sobres de fortnite que es fortnite series 2 aquí pueden ver series 2 recuerden que ya tenemos en el canal las tarjetas de series 1 que sí están padres pero bueno traemos ahora estas de series 2 vienen cuatro tarjetas por paquete en el otro solo venían tres y bueno pues igualmente son 250 aquí les dejo ahí para que lo vean 250 tienen raras no comunes comunes outfits y legendarias entonces bueno vamos a ver qué tal que nos salen en estas y pues vamos a empezar a abrirlas vamos a abrir aquí nos salen esta que es la número h 14 y este es un pico de un balón de fútbol y la el tenis está muy chida está ahora esta es y con ella aquí ahora como nos podemos dar cuenta el nombre viene de este lado el número 66 y ahora bien la verdad se ven muy chidas como les comentaba en la calidad de imagen que les ponen si están muy chidas en este caso sale sledge la número 66 vamos con esta este outfit también que es raro y es flatfoot la número 78 también se ve padre y esta que es la número 48 que es chill count y pueden verla también se ve genial se ve fantástica entonces bueno vamos a abrir otro sobre a ver qué es lo que nos salimos que nos sale en este sobre aquí nos vuelve a salir un pico que es el h 29 y lo volteamos y es este como el caso de la suerte este está muy chido se ve muy chido ahora nos sale este de aquí también se ve genial es el shaman así se llama se ve genial nos toca el cutiepie también se ve muy chida porque si si cambiaron de serie 1 a serie 2 y este que es no común también se ve genial y se llama crucia entonces bueno vamos a abrir otro hasta ahorita no nos han salido ninguna repetidas y igual lo diferente es que bueno en estos dos sobres no nos ha salido el check list entonces bueno ahí es una ganancia porque en la otra si se mancharon con el check list y también chicos se me olvidaba dejarles ahí la comparativa estas son de las series 1 y esta de las series 2 como pueden darse cuenta es prácticamente lo mismo nada más que pues si se ve más la imagen se ve más nítida que aquí y quise un poquito pixeladas y la ven a detalle y aquí pues sólo cambiaron los números en este caso en la serie 1 venían acá abajo y en serie 2 vienen acá arriba y el nombre igual sólo cambiaron eso pero prácticamente pues son las mismas entonces bueno seguimos abriendo este sobrecito y nos sale otra vez un pico más este se ve muy chido y es una guitarra se ve genial está nos sale el julie tropper la número 170 también se ve genial se ve muy chida nos sale que esta que es casa la número 80 normal básica y también esta es no común básica normal entonces bueno abrimos otro sobre estos sobre se me están dificultando abrir pero bueno ahí van nos sale este que es jungles scott y aquí va la primera repetida que es ley está que nos acaba de salir al principio nos toca a una holográfica que chido se ve se ve genial está esta se ve muy chida y pueden ver el brillo y ven el brillo se ve genial esta es una épica de hecho es bastante más gruesa se siente hasta más pesadita y es sparkler su premio la verdad está genial está como pueden ver ahí el brillo se ve muy chido la dejamos aquí y nos nos sale scratch este también se ve muy chido entonces bueno una épica nos acaba de salir vamos a ver si tenemos suerte de encontrar otra más y abrimos otro sobre al parecer por sobre viene un pico que bueno ahí sí está mejor en este caso nos sale este pico que es no común no venían unas tarjetas así con este tipo de paisajes la verdad está haciendo me gustaron mucho aparte de que no eran de una muy buena calidad en esta al parecer en en tres sobres o cuatro no nos ha salido ni una entonces bueno ahí es una ganancia también la verdad es que pues no queremos ese tipo de paisajes pero nos sale la 126 que es versa nos sale la 101 que es autumn queen esta se ve muy chida me gustó mucho su diseño y el color naranja y esta que es no común que es birdie que es de 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 golf es como un personaje de golf no nos salió ninguna épica o legendaria vamos a abrir otro sobre a ver que nos salen si yo creo que ya confirmamos que en cada sobre viene un pico en este caso no sale este se ve muy chido no sale bat bros este se ve genial se ve muy muy chido nos sale dolf es el número 77 y el número 43 3 que es caucion entonces bueno seguimos abriendo otro sobre y aquí nos sale es death 8 esta también se ve muy chida es la número 198 nos sale squirt este también se ve muy chida aquí nos sale un burial treat que es un zombi un zombi como jugador de fútbol es que está muy chido se ve genial y nos sale cowl se ve también muy chido no nos ha salido ningún ninguna épica más en este caso creo que si vienen paisajes pero bueno esto está mejor es como un lugar del mapa de obviamente este es del series 2 la verdad no sé que que capítulo de forna y abarque aquí viene el mapa pero bueno es una es una ubicación ahí del mapa esto está más chido que las que venían nos sale freestyle y esta también está muy chida nos sale toxin esta me gustó me encanta el color verde así que esta se ve muy muy padre y gay ahí lo tienen también se ve muy chido, nos faltan dos sobres a ver, ojalá tengamos suerte para que nos salga una épica que es tan genial, la verdad que si están muy chidas y me voy a, al parecer creo que me voy a inviciar con estas tarjetas, así que bueno nos sale delirium también se ve muy chida es shifu la número 95 paradigma la número 69 también se ve chida y es pastel está también muy coquete así que bueno, último sobre ojalá y salga una este una más rara nos sale desert dominator esta también se ve chida nos sale eco este skin esta si la tengo en el juego la compré un día por error pero está genial se ve muy chida outcast también se ve padre y big choose esta también se ve muy chida pero bueno amigos pues ahora si que me gustó más esta serie 2 la verdad le metieron más personajes quitaron este tipo de tarjetas las quitaron y reemplazaron por ubicaciones del juego y eso me gustó más si va bueno al menos para mí creo que si vale más la pena esta serie 2 que la serie 1 pero bueno igual también hay que coleccionarse pero estas si se ven muy geniales se ven muy muy chidas entonces bueno creo que me voy a enviciar abriendo de esto de todos modos déjenos en los comentarios déjenos su like dejen compartan el vídeo si les gustan y también estas tarjetas que están muy muy chidas así que bueno chicos nos vemos para la próxima Pro Stickers DASI